Alabado seas Padre Eterno, Dios Santo, fuerte y vivo. No hay nadie como tú y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre. Porque tú eres el Dios Santo, vivo, veraz y bondadoso. Etapa La Misericordia del Padre en los Santos Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización Oración antes de cada meditación Oración de San Juan Pablo II En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas Padre, que en tu infinito amor nos has dado a tu Hijo Unigénito Hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno purísimo de la Virgen María Y nacido en Belén hace más de dos mil años Él se hizo nuestro compañero de viaje y dio nuevo significado a la historia Que es un camino recorrido juntos en las penas y los sufrimientos En la fidelidad y el amor Hacia los cielos nuevos y la tierra nueva En los cuales tú, vencida la muerte, serás todo en todos Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad Único y eterno Dios Que por tu gracia, Padre, sea un tiempo de conversión profunda Y de gozoso retorno a ti Que sea un tiempo de reconciliación entre los hombres Y de nueva concordia entre las naciones Un tiempo en que las espadas se cambien por arados Y al ruido de las armas le sigan los cantos de la paz Concédenos, Padre, poder vivir dóciles a la voz del Espíritu Fieles en el seguimiento de Cristo Así dos en la escucha de la palabra Y en el acercarnos a las fuentes de la gracia Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad Único y eterno Dios Sostén, Padre, con la fuerza del Espíritu Los esfuerzos de la Iglesia en la nueva evangelización Y guían nuestros pasos por los caminos del mundo Para anunciar a Cristo con la propia vida Orientando nuestra peregrinación terrena Hacia la ciudad de la luz Que los discípulos de Jesús brillen por su amor Hacia los pobres y oprimidos Que sean solidarios con los necesitados Y generosos en las obras de misericordia Que sean indulgentes con los hermanos Para alcanzar de ti, ellos mismos, indulgencia y perdón Gloria y alabanza a ti, Santísima Trinidad Único y eterno Dios Amén Día 2 Capítulo 1, inciso B La alegría de anunciar la misericordia Santa Faustina Kowalska Y por otra parte ¿Por qué razón esparce Dios en la historia Sus invitaciones doloridas A acoger su misericordia Encarnándola casi visiblemente En las palabras y en los gestos de sus santos Sino por la urgencia decisiva De que no se haya desatendida La manera con la que los santos invocan esta misericordia La anuncian y la encarnan Es tanto más vehemente Cuanto más urgente Es la necesidad de acogerla Y arriesgada la posibilidad de despreciarla La decisión del hombre De no querer permanecer en la mentira Es la única condición necesaria Para ser abrazados por Dios 2. Reflejos de misericordia No todos los santos han dejado reflexiones Y profundizaciones con respecto a la divina misericordia Pero siempre nos han mostrado Cómo encarnarla Obedeciendo al evangelio Que nos pide ser perfectos Como nuestro Padre del cielo Lo veremos en breve Recorriendo algunas biografías De Santa Faustina En cambio Más bien que recoger ejemplos Elijamos aprender E imitar el modo con el que aprendió rápido A orar Implorando de Jesús la gracia De poder volverse Ella misma Toda misericordia Oh Señor Deseo transformarme toda en tu misericordia Y ser el reflejo vivo de ti Ayúdame Ayúdame oh Señor A hacer así Que mis ojos sean misericordiosos De modo que no alimenten nunca sospechas Y no juzgues sobre la base de apariencias externas Sino que sepa vislumbrar Lo que de bello hay en el alma de mi prójimo Y le sea de ayuda Ayúdame oh Señor A hacer así Que mi oído sea misericordioso Que me incline sobre las necesidades de mi prójimo Que mis oídos No sean indiferentes a los dolores Y a los gemidos de mi prójimo Ayúdame oh Señor A hacer así Que mi lengua Sea misericordiosa Y nunca hable negativamente de mi prójimo Sino que tenga para cada uno Una palabra de consuelo y de perdón Ayúdame oh Señor A hacer así Que mis manos sean misericordiosas Y llenas de buenas acciones De modo que yo sepa hacer únicamente El bien al prójimo Y tome sobre mí Los trabajos más pesados y penosos Ayúdame oh Señor A hacer así Que mis pies sean misericordiosos De modo que corra siempre En ayuda del prójimo Venciendo mi indolencia Y mi cansancio Que mi verdadero descanso Este en la disponibilidad Hacia el prójimo Ayúdame oh Señor A hacer así Que mi corazón sea misericordioso De modo que participe En todos los sufrimientos del prójimo Me comportaré sinceramente También con aquellos de los que sé Que abusarán de mi bondad Mientras yo me refugiaré En el misericordiosísimo corazón de Jesús No hablaré de mis sufrimientos Anide en mí tu misericordia Oh Señor Página 54 Y Jesús la observaba Y Jesús la observaba complacido Y aprobaba con insistencia Hija mía Deseo que tu corazón Sea modelado Según mi corazón misericordioso Debes empaparte totalmente De mi misericordia Página 55 Oración después de cada meditación Oración de San Juan Pablo II Concede Padre Concede Padre Que los discípulos de tu Hijo Purificada la memoria Y reconocidas las propias culpas Sean una sola cosa Para que el mundo crea Se extienda el diálogo Entre los seguidores De las grandes religiones Y todos los hombres Descubran la alegría De ser hijos tuyos A la voz suplicante de María Madre de todos los hombres Se unan las voces orantes De los apóstoles Y de los mártires cristianos De los justos De todos los pueblos Y de todos los tiempos Para que el año santo Sea para cada uno Y para la iglesia Causa de renovada esperanza Y de gozo en el espíritu Gloria y alabanza a ti Santísima Trinidad Único y eterno Dios A ti Padre Unipotente Origen del cosmos Y del hombre Por Cristo El que vive Señor del tiempo Y de la historia En el espíritu Que santifica el universo Alabanza Honor y gloria Ahora y por los siglos De los siglos Amén Aleluya Aleluya Amén.